Los mágicos Aguirre y Alfonso son los campeones de este claro Chile Open y con ello logran ser la tercera pareja en la historia que alcanza los tres títulos de forma consecutiva y son los primeros en ganar sus tres torneos iniciales como dupla. Y es que nunca se había visto una pareja que arrancase de la manera que lo han hecho Gonzalfonso y Tolito Aguirre, que han logrado ganar hasta 13 partidos de forma consecutiva sin ceder un solo set. Pero evidentemente para alcanzar el triplete debieron sufrir y lo hicieron y muchísimo en las semifinales contra Torre y de Pascual y sobre todo en la gran final de este claro Chile Open contra Pereira y Alemán. Para Tolito Aguirre y Gonzalfonso este torneo era muchísimo más que levantar otro campeonato más o incluso que lograr el histórico triplete y eso se vio reflejado en las lágrimas de Tolito y las declaraciones de los jugadores al terminar el partido. Enhorabuena campeones. Gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias a mi compañero, que es un luchador. Sé lo que luchamos los dos por estar acá y tampoco nos vamos a conformar, vamos a ir por mucho más. Y lo dimos todo por ellos porque son los más grandes que tenemos, nuestra familia. Déjame agradecerle a una persona que hoy jugó en contra mía y que me cuesta muchísimo jugar en contra de él, no lo voy a negar. Gracias Adri por todo lo que me enseñaste, te lo digo siempre. Muchísimas gracias, gracias a vos. Cambié la vida, mejoré muchísimo. A él, a su mujer. No me voy a olvidar de Vicky nunca. Gracias a los dos y gracias a mi mujer, que es lo más grande que tengo acá. Y nada, lo mismo que Tolito. Todavía de los otros tres torneos todavía no volví a mi casa. Es durísimo, eh. Pero bueno, nada, se lo quiero agradecer a todos ellos. Sé que todos los jugadores hacemos un esfuerzo, no solamente yo, pero tener acá a mi mamá le debía un título. Así que esto es para vos viejita, muchas gracias.